Grande, histórica, faltan calificativos para la selección de fútbol playa del Salvador que hoy venció a Italia y pasó a semifinales. Tiroteo en la colonia Escalón, un microbus comercial resulta con varios impactos de bala, no hubo víctimas. Director de la PNC reconoce que se han incrementado los homicidios en el país respecto al año pasado. Una camioneta se estrelló frontalmente contra un microbus que subía pasajeros en la 75 Avenida Norte, hubo tres lesionados. Diputado del FMLN, Shafiq Andal, pide permiso sin goce de sueldo a la Asamblea Legislativa para dedicarse a campaña por la Alcaldía de San Salvador. Estas y otras noticias a continuación, solo por Tele2, información en serio.